Este temita va dedicado para mi mamita Vistorina Huaypa Agilita y morada, la may cunasta porigo Agilita y morada, la may cunasta porigo Mala chaipuris coiki, pita daimamai huatikuk Mala chaipuris coiki, pita daimamai huatikuk Dale mamai, planea, usele fina, alces zapatos Mala chaipuris coiki, pita daimamai huatikuk 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 Epifania huatikuk, celia huatikuk Maria huatikuk, feliza huatikuk Pastora huatikuk, con todo el cariño que les canta su hija M producto iaitu Molde see2, molde iau hán prepassati white part Molde see2, molde iau hán prepassati white part ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!